ahí vamos allá vamos eso libros para gente con cabezas incompletas estudios incompletos y les quiero hacer uno cómo se hace esto y lo otro encontré este otra edición cuando yo me muera van a tener porque se dice 100 200 van a tener mucho valor todavía esperen para buscar lo que me muera no lo busquen ahora porque van a gastar al cueste no vale nada igual pero quiero mostrarles lo que es la vida ustedes pueden hacer este ejercicio qué lindo que era ahí era rebelde sin causa y ya estaba por irme en mi casa acá ya me había ido y acá estoy ahora hace unos años es eso o sea que la vida de uno cabe en cuatro cuánto les puede decir en una página de la vida ojeda que tal lo que da si tiene un poco pelo blanco bueno mi compadre de serra que no he hablado todavía voy a hablar de oscar ve que se verde mi compadre echando pinta en montmartre y el lo que esta foto en insomnio me la dio la arrancó la diar se le había regalado la dueña y la sacó dice monparnas 1988 ricardo becerra foto leonora vicuña insomnio 17 del 12 del 94 santiago de chile cuando se las dio y después me la dio a mí dice para ojeda el monstruo porque me quería mucho ricardo becerra hola ricardo becerra muerto está muerto pero te llevan el corazón ricardo becerra y ya te voy a antes de irme te voy a hacer ya te he hecho los homenajes se sabe que eso es un campeón mundial bueno les quiero mostrar cómo saco esto cómo se hace esto entonces a veces yo no tengo tiempo de decidirme entonces vamos a hacer lo que sería un índice ahí está querahuac lubre listo acá hay que el ida biblia bueno más rápido luxum la verdadera historia de hay que caramba que le iba a recomendar estos libros que son de fondo cultura económica luxum anoten anoten la verdadera historia de aco manuel puig es textores de una década no vale la pena quedó fuera de quedó fuera de época increíble increíble manuel puig talento manuel puig es maravilloso allí vean en canal encuentro ahora hicieron una cosa moderna sobre manuel puig de varios capítulos busquen reina maría ril que este es siempre vale la pena volver sobre este libro él escribe a ril que era un poetazo de esos que que a uno le da vergüenza son como académico este pero pregunta usted si sus versos son buenos me lo pregunta a mí antes se lo ha preguntado a otro no estoy hablando de ustedes chicas y chicos los envía a las revistas los compara con otras poesía lo los compara con otras poesía y se inquieta cuando ciertas redacciones rechazan sus ensayos o sea sus escritos ahora hay que corregir ya que usted me ha permitido aconsejarle ruego le que abandone todo eso ruego le que abandone todo eso usted mira al exterior y eso ya confíese si no le sería preciso morir en el supuesto que escribir le estuviera le estuviera vedado esto ante todo pregúntese en la hora más serena de su noche debo escribir a donde en sí mismo hacia una profunda respuesta y si la respuesta y si resulta afirmativa si puede afrontar tan seria pregunta con un fuerte y sencillo debo construir entonces su vida según esa necesidad alrededor de la escritura caramba los los cosos del corazón un libro maravilloso en realidad yo leo una sola parte dice está en la luna viaje a la luna historia cómica de los estados de imperio del sol entonces llega y le pasan un libro dice mi daimon había traducido estos libros a la lengua de este mundo pero yo como no vi en ellos nada impreso sólo podré explicar cómo estaban hechos estos volúmenes al abrir el estuche encontré no sé qué continente de metal muy parecido a nuestros relojes y llenos de no sé qué pequeños resortes y de máquinas imperceptibles era en efecto un libro pero era un libro milagroso que no tenía ni hojas ni letras era en resumen un libro para leer para leer el cual eran inútiles los ojos en cambio se necesitaban las orejas así pues cuando alguno alguien quería leerlo no tenía más que agitar esta máquina con gran cantidad de movimiento y en todos sus pequeños nervios en todos sus pequeños nervios y luego hacer girar la saeta sobre el capítulo que quería escuchar y en haciendo esto como si saliesen de la boca de un hombre o de la caja de un instrumento de música salían de ese estuche del libro todos los sonidos distintos y claros que sirven como expresión de lenguaje entre los grandes pensadores de la luna una radio ay mamita querido este de 1700 que se yo de cuándo es si no la verdad no las quiero molestar pero este libro es del 80 42 lo publican después el 45 después el 60 el 60 para ustedes hace 60 años no me miren mucho porque perdí una pieza dentaria acá en el cerebro ay mamita querida busquen sirano bergerac este ha sido preferido mío viaje a la luna y a los imperios del sol sirano de bergerac que no es es lo de molier pero no es la la ton eso que tiene la nariz larga este texto ese pedacito describe una radio este señor vladimir prop este es el que dice esto hay que estudiarlo es muy difícil es difícil comprensión para mí esto es mire el 2019 el 27 del 12 se me ocurrió poner etcétera y fin estaba muy estaba muy creativo estaba en un bar soy hombre de bar este bar no tenía ni sello este es difícil pero acá es donde dice que en todas las culturas o en muchas culturas hay el hombre salvado de las aguas la cosa de moisés de la cenicienta las cuestiones libro que me interesa solamente el comienzo yo leo las primeras 50 páginas están todas rayadas esto me volvió loco cuando yo me decidí a escribir novela porque antes escribía poema nomás este libro fue fundamental después de Oscar Lewis y los hijos de Sánchez el libro más fundamental en mi vida Oscar Lewis ya lo vamos a ver antropología eso pero anoten este señor el antropólogo como autor Clifford Gertz este es el que dice el estar ahí que mi literatura se basa en eso estar siempre en lo que cuento estoy ahí aún los poemas estaba ahí estaba haciendo los micros y estoy ahí el estar ahí Asimov este señor hizo 200 libros una monstruo pero este libro yo me ayudó mucho cuando trabajé en radio como ven lo ocupé porque es muy difícil también para mí a pesar que es de divulgación pero tiene los los cosos de uy un corazón uy las notas me matan a mí en los países de habla hispana se emplea la denominación anglosajona según la cual un billón es un un billón es un millón de millones un millón es un millón de billones un trillón es un millón de billones en cambio en Francia y en los Estados Unidos se emplea la llamada anotación francesa según la cual un billón es igual a mil millones etcétera etcétera esas cosas me vuelven loco que no las voy a entender nunca pero Asimov la historia la cuestión de los números libro fundamental clave para Ojeda los hijos de Sánchez yo con esto yo escribí no estupideces con este libro a fines de los 70 yo escribía como todos los escritores trataba de escribir quería hacer ganas y con este señor que a pesar que americano no tiene nada que ver con nosotros hizo método pero acá yo me di cuenta que era lo que quería hacer pero no como antropología entonces yo lo que hago lo invento pero lo invento a partir de las cosas que me han pasado entonces yo hablo de Ricardo no es exacto pero acá cuando iba a jugar yo ahí gané 2870 no pongo los que perdí todo eso el libro hice pero no es que quiera que sea esperen que me muera háganme caso y traten de vivir hasta el 2080 2050 2080 no tengo interés ya va a quedar porque mi historia es simple que es tranquila es muy compleja les quiero leer alcanzo no sé si alcanza esto es divertido esto lo mandamos yo tenía gente que quería que yo fuera famoso acá está se lo mandamos a Alemania esto entonces dice hola te resumo las opiniones de los lectores dicen que los libros otro día se los leo no quiero hablar de mí esta foto me la tomaron cuando estabas poniendo los estantes estoy con la bueno lo de la prostitución son estos tres no uno dos y falta uno no les cuento más dejen que me muera déjenme morir tranquilo cuando me muera busquen pero bueno yo cambié por este señor entonces esto fue un impacto no alcancé ni a pero un impacto los hijos de Sánchez para mí me cambió la vida este libro estoy viendo que acá hay algo por eso no es mi letra ruego a usted me perdone y sepa disculpar es que dejé ruego a usted me perdone y me supe interpretar es que dejé de fumar para limpiar mis pulmones no sé una persona loca que uy estaba acá lo dejo ahí reloj de taxi Morel bueno este libro me cambió la vida y si quieren leerlo a mí me cambió la vida para escribir le encontré un sentido entonces lo único que vale es lo propio no importa que digan la literatura del yo es lo único no tengo para qué inventar qué voy a inventar si ya con lo que tenés para qué inventar que sos hijo de obrero por eso ponen de moda ahora todos son hijos de obrero de sindicato este se lo iba este algo de Neruda el fin del mito los plagios de Pablo Neruda este tenemos que hacer uno de los plagios en general este señor uruguayo no lo quiere los nerudianos dicen que no lo tengo ni marcado los nerudianos dicen que Neruda lo aclaró que es una paráfrica o sea se había basado en no sé no lo sé capaz que no está acá en estas revistas malas yo trabajaba siempre uno ha trabajado en revistas ocultismo opa los plagios de Pablo Neruda es un señor uruguayo que no lo quiere Miguel Puig entonces dice Chagore tú eres la nube crepuscular del cielo de mis fantasías Neruda en mi cielo al crepúsculo eres como una nube Tagore tu color Tagore al que le afanó tu color y tu forma son los del anhelo de mi amor y tu color y tu forma son como yo los quiero Tagore eres mía eres mía y vives en mis sueños infinitos Neruda eres mía eres mía mujer de labios dulces y viven en tu vida mis infinitos sueños lo voy a dejar aparte esto se lo voy a hacer pero no yo le escupí yo tengo que pedirle disculpas al señor estará en el horno yo le escupí el auto porque pero yo porque era diplomático no porque iba Neruda adentro no me acuerdo quieren que les diga la verdad eso debe haber sido el año 60 entre el 65 64 y el 70 era muy pibe no es que le escupí le escupí yo una vez le di la beca se la di a un mendigo hicieron un lío después con los años a mi me convenía porque era como me moría de hambre me dan el sobre con la beca y salgo había ido a ver a Miguel Rojas Mix creo saliendo de la facultad que había una sucursal ahí en no me acuerdo ya Miraflores creo que y esta es el mendigo ahí le dejo el sueño estaba con el flaco Peter no sé si estaba no me acuerdo Peter porque está enojado él con todo el mundo no sé bueno otro día les cuento y estaba leyendo esto que me asombré esto es 11 ya se acabó habla este es el amor de Borges este este la canto que escribió claro oscuro ese de Borges y habla de la mamá y no alcancé y Claudio Seiger el que dirige el suplemento de Página 12 y el paraíso argentino que trata de todo de toda la señora esta que escribía bueno señores y la antología y la antología la antología de de poemas del mundo y el fin y salió espero que al menos los títulos y me quedaba afuera es rapaun es rapaun que parece que Borges le afanaba ojo que es divertido que a mí me gusta que tengan influencia desde el fondo de la noche de los libros de Ojeda con el libro de los condenados llega el fin para los condenados fin